Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Y la prensa blanca ha hecho creer a los pobres madridistas que la nueva joya brasileña, Hendrik, es de Real Madrid y el chaval tiene pinta de ser más culé que el propio Laporta. Pues bien, ayer el diario Sport ha hecho una entrevista al chaval y yo me quedo con dos frases de la entrevista. Primero dejó claro que no es de Real Madrid para nada, es del Palmeiras. Y lo segundo, que para mí ha insinuado claramente que está loco por jugar en el Barcelona, palabras textuales de Hendrik, todos los chicos en Brasil quieren y sueñan en jugar en el FC Barcelona. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente brasileña muy importante acaba de informar que el Barcelona ya tiene total acuerdo con el padre de Hendrik y también con su actual club el Palmeiras, por el fichaje de la nueva joya brasileña. El Barça lo que hará es, según afirma esa fuente, es esperar primero que el chaval cumpla 16 años para que pueda firmar su primer contrato profesional con el Palmeiras y luego el Barcelona inmediatamente lo va a fichar. La duda es traerlo ya en este próximo verano, cuando tenga los 16 años, a Barcelona, obviamente para que juegue en el filial o dejarlo ahí en Brasil hasta los 18 años. Según la norma de la Liga, cada jugador que cumpla 16 años ya puede fichar con cualquier equipo de la Liga. Es decir, referente a la Liga no hay ningún problema. La cuestión es que la Federación Brasileña pueda dejarle venir, en este caso, a Barcelona. Pero lo más importante es cerrar su fichaje en verano, que tiene toda la pinta que lo va a cerrar el Barcelona. Porque todos los grandes, como sabemos, Real Madrid incluido, están locos por este chaval que tiene pinta de crack mundial. Luego, si podemos dejarlo dos años en Brasil o traerlo en este próximo verano, eso es lo de menos. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.